¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me caen ahora! ¡Ven aquí en el medio, Dily! ¡Archir! ¡Dónde en el medio! ¡Uy! ¡Codí mi corazón! ¡Dónde en tu mamá un corazón! ¡No me caen! ¡Qué salió más del azul! ¡No se ven! ¡ ¡Ah, pobre! ¡No fue asunto! ¡No me caen ahora! ¡Ah! ¡Gracias!